En el Club Cultural Bravo y Deportivo, en el 552 West, en la 158, así que pasa el, ajá, pongan el póster, ¿cómo lo hacemos? Los modelos, pueden pasar los modelos, y sí, viene uno de los modelos por ahí, con el póster, otro de los modelos del show, es un close-up al póster que tenemos ya en tamaño gigante y no es sábado gigante. El próximo, el próximo, el sábado 12 de noviembre, la gran fiesta, es una de las tantas actividades que vamos a comenzar a presentar mensualmente, sea en ese local o en diferentes locales de la ciudad de New York. Gracias, modelo, por su actuación. Gracias. ¿Puedes retirarse ya? Váyase ya, por favor. Gracias. Seguimos aquí. Tenemos una semana VIP en foto con Rosita Rosa, ¿cómo estás? Sí, está muy bien. Buenas tardes a todos los que se encuentran aquí, a los que no están viendo. Y a los que no están tan bien. Exacto. A todos. Y a los que están en casa, Orquídea, un saludo, que sé que está ahí en internet. Elvin Polanco, su esposa. Orquídea, yo quiero mandar también un saludo a Margarita, a Azucena. Tú dices, Orquídea, ¿verdad? Sí, Orquídea, Feliciano. Orquídea, Manolia. Son todas flores. Sí, eso sí. Y también un saludo a la romana, a Nelson Murillo, que tiene en su casa 15 personas sentadas viendo con un sancochito. Gracias, Nelson. Ah, pues está muy bien. ¿Me puede controlar un poco el público ahí para hacer un show aquí? Que sea un solo show, no se puede. Ah, está bien. Sí, pero vamos a seguir entonces. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo hemos intentado ya siete veces hoy. ¿Dónde estuviste esta semana? Esta semana yo estuve en lo que fue el Lehman College, Voces Amarillas, apoyando el 4% para educación. Tú sabes que eso es bastante importante porque un país... Por ahí tenemos fotos, ¿verdad? Sí. Quizás salen hoy. Sigue hablando. Pero mientras tanto no te salen, tú sabes, si no lo hacemos sin imágenes. Sin imágenes, sí, imagínate. Tú sabes, un show allá y otro acá no importa. Sí, está bien, está bien. Sí, sin imágenes, dale para allá. Exacto. Entonces estuvimos ahí y ustedes saben que un país sin educación es un país sin desarrollo y allá estaba Aide, que fue quien nos invitó. Agradecemos a los muchachos de Voces Amarillas. Tuvieron, si lo pueden poner, estaba Tassi Amarillo. No, está bien, te sigue. Por decir, estaba Somos Latino VIP, un grupo de prensa que nos estaba apoyando y el coordinador, tú sabes que no te gusta, pero era Elvin Polanco que estaba ahí. Elvin Polanco, sí. Acuérdate de mandar el chequecito por la mención, Elvin Polanco. Exacto. Elvin, ya tú sabes, pasa el cheque esta semana. Mención de semanales, tú sabes, Elvin. Y también estuvo el grupo Brook A, que estaba... También el grupo Brook A, tiene la mención semanal también. Estaba bien y también la niña Pepa, que le manda un saludo. Pepa, ¿quién? Y dice que ella, bueno, una guitarrita, esta niña cantó bien bonito. Pepa, no tiene que ver nada con Pepo. Hizo algo de Pepito ahí, que por un poco se sale Pepito volando, tú sabes, pero lo hizo bien. Y tuvo un grupo salsero, el sonero que también me dijo que le mandó un saludo, que va para Europa. Y después que venga de Europa, quiere venir a Somos Latino VIP. ¿Cuál sonero también? Bueno, como ya no están poniendo las imágenes... Oh, ya está saliendo. Elvin Polanco, ahí en imagen. Sí, ahí tenemos a Mayra de la Paz, quien estaba haciendo la entrevista. Y el grupo Brook A también. Brook A también, sí. Talentosos los muchachos, cada día más. Aideen, el grupo de Voces Amarillas, quienes están aquí en Nueva York haciendo... Esa es Pepa. Oh, esa es Pepa. Sí, una muy talentosa. ¿Qué es Pepa? No, va a venir por aquí, le di la tarjeta y quiere abandonarme. Pepa. Pepa. Ah, pues eso está muy bien. Sí, porque debimos haber tenido a alguien del 4% aquí. Tenemos también unos muchachos, unos reggaetoneros que estuvieron ahí. Sí, algunos nombres se me van a pasar, me perdonan porque es que... No, está bien, lo importante son las imágenes. También tenemos aquí los muchachos que cantaron bien bonitos, apoyando el 4% también. Y sobre todo, ahí está Rosita con Fiore Marte, que estaba de tu momento neoyorquino, también apoyando. Y ellas son unas españolas que se llevaron la tarjeta. Y cuando le hablamos dicen que sí, que ellas también ven a Somos Latinos VIP. Ellas son de quién? Ellas son españolas y vinieron a apoyar. Pero tenemos la estrella de la noche, que fue Luis Miguel de la Marga. Que supuestamente estaba, le van a traer aquí a Luis Miguel de la Marga y nos han plantado. Bueno, pero mira, ahí tenemos a Patrón y a Fiore Marte, quien le hizo la entrevista, muy jocondosa la entrevista también. Talente, el patrón trabajando para que vea que no estaba como la otra semana divirtiéndose. ¿Cómo? ¡Ay, qué calentón! ¡Oh, que no estaba como Lukey Sevan aquí, ya ves, con las mujeres desnudas! Hasta yo me quería ir con Fibio Vito Stripe también, venme ido. Ah, como era, Carmen y Gloria Artística también. Y Gloria Artística apoyando. Muy bien, muy bien, todo muy bien. Un grupo con Aide que me dijo que le pusiera esa foto que quería. Ella va a venir a este programa también, creo que la próxima semana. Ella quiere hablar con Carmen, así que que hagan los arreglos para que vengan los muchachos. Ah, pues muy importante, sí. Y ya esta semana empezamos caliente. Eso fue la única actividad que... Sí, no, hubieron varias actividades, pero esta fue una de las que quise apoyar, porque tú sabes que hay que apoyar el 4%. Y no debería ser el 4%, debería ser más. Más, próximo. Porque la educación merece más. Sí, no nos dan un 4%, imagínate, mucho menos nos dan más. Pero bueno, hay que seguir luchando a ver si se consigue. Así que gracias de nuevo por tu intervención y por tu foto. No, gracias a ti, a Somos Latino VIP y a Linares, que me pasó la foto. Te pasó la foto hoy. Tuvimos que pelearla casi, pero la pasó. Pero la pasó. Linares bien. Así que seguimos, volvemos seguido en breve.